¿Qué pasó Costa Rica, pura vida? Bueno, aquí estamos ya en tierra costarricense y por aquí anda Lola que me vino a hacer unas preguntas vamos a ver qué será que me va a preguntar Una buena salsa a mí me encanta la salsa ay Dios mío el Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel siempre logra la misma, siempre es lo mismo cada vez que pone la canción de Luis Miguel y ojo no escucho ese tipo de música por lo general, pero cuando suena si te lleva a los momentos de Boyz II Men si no saben quién es Boyz II Men es un cuarteto que, o sea, cuando yo estaba creciendo esa era la música cuando sonaba una canción de Boyz II Men ya se acabó ay, de las mías a mí me, o sea a mí estas canciones del reggae las canciones nuevas que vienen por ahí servicio de la habitación de ladrona son canciones que ahorita mismo no me las puedo sacar de la cabeza y las estoy cantando constantemente y me encantan así que y van a poderla escuchar en el concierto que vamos a hacer así que ¿qué parece? ¿cómo se llama la película esa? que la hermanita tiene cáncer y la hermana está haciendo ojo my sister's keeper me encanta leer tú sabes que yo cuando leo tiendo a leer cosas como El Alquimista o tiendo a leer cosas como A Lesson Before Dying o Positive Intelligence o sea cosas de libros de La Energía Positiva El Secreto cosas así entonces cuando son libros que nunca dejo de leer o sea los termino y los vuelvo a leer y marco páginas y regreso a ellas entonces nunca he tenido esa relación con un libro de que me dolió soltarlo porque no tiendo a soltarlo eso eso es fácil mi madre la primera persona que me viene a la cabeza porque tengo mujeres muy especiales en mi vida obviamente que siempre voy a apreciar y siempre voy a amar pero mi madre mi mamá es el primer amor de mi vida ¿estás solterito? sí ¿es por fin si lo dices por ahí? ah eso una relación con mi mejor amiga con una persona que me pueda divertir con ella que podamos reírnos que podamos viajar juntos que entendamos la importancia de la individualidad aún estando dentro de una relación creo que eso es importantísimo ¿cómo duermo? eso depende depende de muchas cosas tú tienes una forma de dormir ¿tú quieres pa' qué pa' qué? no no varía cambia a veces sí varía yo yo estoy para complacer o sea yo yo sí sí como eso depende la temperatura del cuarto mi plato de comida favorita bueno el cazado el cazado es rico es que es acá es que es acá sí es rico a mí me hablaron de unos tacos que hacen acá D D ¿dónde estás? yo ¿dónde están los tacos? los tacos chicos los tacos chicos que me hablaron no los he probado no los he probado pero me me han dicho que es una cosa que en mi tiempo libre bueno leo me encanta viajar me fascina viajar ese es el mejor mi mejor libro el mejor modo de lectura es viajando y viéndolo con tus propios ojos las lolas preguntaron eso señoritas este es un momento para sentirse orgullosa de ser mujer que no les importe lo que piense la sociedad lo que piense un tipo lo que piense un hombre que la juzgue porque o sea porque hagan lo que hagan o digan lo que digan o sientan lo que sientan sean ustedes sin importar lo que piense la sociedad ni la comunidad ni nadie sean ustedes que ustedes merecen ser y portarse de la misma forma que nos portamos nosotros y no ser juzgadas por hacerlo ¿me entiendes? soy adicto a tu boca a como me provocas a tus ojos de cielo a tu risa y tu pelo a tu forma de ser lolas las quiero mucho y si quieren escuchar más nos vemos en el concierto 24 las adoro las quiero y aquí en Costa Rica me quedo las veces que quieran ok soy adicto a tu boca a como me provocas a tus ojos de cielo a tu risa y tu pelo